Que se preocupe por el caso, al fiscal de prevención de delitos también le hago un llamado, porque no se puede quedar así, de verdad. El trato que a mí me dieron desde el ingreso fue espantoso, una pesadilla de verdad. Mis hijitos se han podido lograr, mis hijitos no han podido estar en mi barriga pateándome porque ellos estaban sanos, señor, de verdad. Nacieron sanos. Nacieron sanos, solamente no quisieron o no se enfocaron bien para trasladarme o llevarme a otro sitio. Esa ginecóloga nunca debió de inyectarme, nunca debió de meterme en esas cosas sin ni siquiera escuchar los latidos de mi bebé porque ni siquiera supo que había dos en mi barriga. Ahora se murieron mis hijitos, se quieren limpiar la mano entre el colega, se quieren defender ellos. Ellos saben en su conciencia, la doctora sabe en su conciencia. El lugar donde lo tenían también. Ella sabe lo que hizo. El lugar donde lo tenían los bebés también, como estaba. Se murieron mis bebés y me lo botaron por allá al fondo, en un lugar todo feo. Solito mis hijitos en un cuarto todo asqueroso, todo feo, envueltos como perros. Es más, me dieron, ¿dónde está el otro piecito de mi hijito? Tampoco me lo dieron, lo tiraron a la basura y nadie me dieron razón. No, no le dieron la constancia de vida cuando mi hijito nació, tuvieron que ir a buscar al doctor hasta Chancay. Le han sacado las huellitas a mis bebitos de muertos, de fallecidos, le han dado la constancia. Esa constancia de haber nacido en el momento que nacieron. Todas esas cosas, yo he pasado tremendas cosas. Y si yo no me ponía fuerte en el hospital, a mí me trataban como un perro sin dueño. Eso es muy abusivo, las doctoras, las enfermeras, les gusta tratar mal. ¿Sabe a quiénes tratan mal esas personas? Las personas mayormente de la sierra. Si usted viera cómo yo no filmaba esas partes, cómo las tratan, como si fueran... Yo no sé, no entiendo cómo ellas no tienen corazón en decir, yo tengo familia, tengo hijos, tengo nietas, sobrinas. O que se piensen que nunca van a caer en una cama atendida, son demasiados inhumanos. Bueno, déjenme decirle de verdad, lo único que yo pido es que se haga justicia. Que se haga justicia y que algo... ¿Se van a continuar conmigo? Por supuesto, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Ok. Vamos con la hermana, en este caso también de Luz, en total con las palabras finales. Igual le parece que le ha llamado. Sí, nosotros tenemos a... ¿Cómo se llama? La asistenta social, que es Melisa. Ella nos ayudó muchísimo con las documentaciones del jueves. Ella es una de los testigos, por ejemplo, que en ese momento... Se supone que el acta de nacimiento de los niños tenían que tenerlo y no lo tenían en ese momento. No veo, no me querían entregar a mi gemelo. En ese momento, nosotros estuvimos desde las once de la mañana que fallece uno de los gemelos porque el otro falleció por la tarde. Y el acta de nacimiento no estaba, no lo tenían al instante. Ahí tenemos, por ejemplo, de testigo a la señorita... ¿La señorita de testigo? Ya. La señorita que la tenemos de testigo es la que hace los documentos. Ok. Ella, ¿no? En ese momento nosotros hemos corrido y hemos dicho... Yo lo único que quiero acotar para terminar... Estáis mirando la cámara, por favor. Lo único que quiero acotar para terminar esto... Queremos realmente justicia, ¿no? Queremos que no suceda con la población guaralina estos maltratos. Estamos aquí sentados por dos vidas. No queremos que más adelante suceda lo mismo como otras personas. Y que las personas que contratan el hospital de Boral sean humanas, que tengan corazón. Que sepan realmente valorar a las personas cuando llegan... Nunca necesitan a deber, nunca atenderse. No queremos que haya más abuso. Estamos aquí sentados justamente por esa razón. Solamente esperamos que todo eso sea justo. Gracias por ver el video.